Al despertar Al despertar Hola, buenos días, bienvenidos al despertar de GAFA TV Ecuador. Esta vez hemos invitado cordialmente a un amigo de esta casa, el arquitecto y antropólogo Guido Díaz, el director del entonces Fonsal, ahora ya desaparecido, de esta institución del municipio de Quito. Vamos a hablar de Quito, toda vez que en mayo, el próximo 14 de mayo, Quito tendrá nuevos concejales, un nuevo alcalde, luego se elegirá a una vicealcaldesa. Guido Díaz es un habitante del Centro Histórico de Quito, un profesional que conoce y un inquieto sobre la ciudad. Ahora, ¿cuáles son, para comenzar, Guido, y saludarte y agradecerte por tu presencia, ¿cuáles son los escenarios y los desafíos que tiene el nuevo alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz, y los 21 concejales que se posicionarán, como digo, en mayo? Sí, efectivamente estamos a puertas de un nuevo periodo, que lastimosamente, como los últimos, no han tenido un resultado, ni siquiera podemos llamar eficiente, simplemente podríamos decir que se trata de un cambio de poder, en circunstancias en las cuales las personas que han llegado a la alcaldía y a la consejería no tienen claro qué es lo que pasa con esta ciudad, no saben exactamente cuáles son las formas de abordarla, y pensando, por supuesto, que como se trata de un periodo tan corto, cuatro años, su función está, digamos, planteada como para hacer las obras que podrían ejecutar en cuatro años y nada más. Creo que todavía no cogemos del tino para administrar esta ciudad. Según Guido Díaz, ¿cuáles son los principales problemas, cuáles son las principales cosas que Quito tiene, y que el alcalde, Pavel Muñoz, en este caso, futuro, debe afrontar de manera emergente, llamémosle, Guido? Casualmente, el día de ayer le escuché en alguna entrevista, no recuerdo en qué canal se le presentaron, y él decía muy categóricamente que él no cree que puede entender cuáles son los problemas de la ciudad simplemente por los cuentos o por la narrativa o por la forma como lo presentan las actuales autoridades y funcionarios, y que él debería permanecer primero un tiempo ya posesionado para ir desenvolviendo todo lo que deba analizarse. Fíjate que eso ya nos da un síntoma de que los problemas de Quito no son solamente o no son por lo menos los fundamentales, los problemas que está apareciendo la ciudadanía por las dificultades en el tránsito, la inseguridad, etcétera, sino más bien son otros problemas, son problemas que tienen que ver con la administración misma, con el aparato burocrático, con la forma como está organizado el sistema administrativo de la ciudad. Es decir, el modelo de gestión, tendríamos que ver una cosa, es decir, que hay problemas estructurales en el manejo administrativo del municipio de Quito. Por lo menos eso es lo que yo saqué como conclusión de la forma como veía Pavel la situación de la municipalidad. Él no se atrevía a decir, yo ya sé qué es lo que pasa en el municipio, él dijo concretamente, tengo que estar en el municipio para darme cuenta qué es lo que está pasando, porque efectivamente hay muchísimas cosas que son tan ocultas y que ni siquiera la burocracia las conoce. Entonces, estamos un poco en vaivén, porque el alcalde Pavel Muñoz, que se posesiona en mayo, como digo, va a enterarse, recién estando adentro, cuáles son los verdaderos problemas de Quito, cuál es la magnitud de los problemas, para luego comenzar a estudiar y a planificar sus soluciones. Pero los problemas que vemos a diario, de las calles, de los parques, del metro que todavía no funciona, a pesar que ya hay una placa y hay apertura de las puertas para el ingreso, y un sinnúmero de cosas. El asunto del comercio informal, de la inseguridad. Eso me imagino que el alcalde debe tener ya una perspectiva para comenzar a tomar, porque si recién va a analizar y no va a haber una gestión, eso significa que la paralización de Quito va a continuar. Bueno, esperemos que no, porque hay problemas que se los resuelve desde el propio aparato. De hecho, todas las obras que tienen que hacerse, hay organismos que ya están encargados de eso. Hay una empresa de obras públicas que es la que está encargada de resolver los problemas que tienen que ver precisamente con la organización, la operación de la ciudad, con el transporte, con las vías, etc. O sea, hay una serie de instancias municipales, en este caso las empresas y también organismos paralelos, que no son los burocráticos, que son los operativos. Las administraciones zonales, por ejemplo, son estructuras que tienen que cumplir una función propia de ellos, que no necesariamente dependen de la decisión del alcalde. El alcalde tiene que tomar, obviamente, resoluciones de tipo político que puedan beneficiar la operación general de la ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Esas cuestiones políticas son a las cuales la administración municipal tiene que encargarse y preocuparse de todos los problemas. Él también mencionaba que Quito es insólito en lo que tiene que ver con la cantidad de acciones que ha asumido. Por ejemplo, tiene una parte de la educación, tiene una cantidad de cosas, tiene una parte de la salud, que no son funciones municipales, esas son funciones nacionales. Sin embargo, el municipio ha asumido eso históricamente ya y creo que con buenos resultados con mucha frecuencia. Pero se trata de un aparato muy complejo y que en esa medida tiene necesariamente que tener una estructura política que conduzca todo esto, pero los aparatos de base, las administraciones zonales y las empresas, fundamentalmente, también, por supuesto, las que fijan las políticas, que son las direcciones. Pero a este aspecto último, al entendimiento de cómo debe ser manejado esta estructura, es a la que tiene que preocuparse el alcalde y los demás. Obviamente, fijando líneas de acción, fijando procedimientos, fijando prioridades, una cantidad de cosas que, lastivosamente, por el momento, se han hecho, en los últimos periodos, en forma muy dispersa, muy aleatoria, incluso. Tú hablabas de las competencias, ¿verdad? Competencias en salud, en educación, en seguridad, sobre todo. Tienen que asumir los doscientos y pico de municipios del país frente al abandono o al descuido o la falta de atención por parte del gobierno central, que es competencia del gobierno. Pero no me gustaría que el municipio de Quito funcione por inercia, como ha estado funcionando hasta ahora, sino a través de una política pública, a través de una planificación. Yo creo que eso sería lo ideal. ¿Qué papel deben jugar los señores concejales? Los 21 concejales que, últimamente, se habla que se reparten las direcciones, que se reparten las secretarías, que se reparten los directores, pero no cumplen una función. Ahora, en esta nueva administración, ¿cuál debería ser la función verdadera? Sabemos que es fiscalizar y legislar, pero ¿cuál debería ser, en la práctica, su función? Precisamente legislar, o sea, acompañarle al alcalde en lo que tiene que ver con definir las condiciones, las características, los modelos que tienen que ser aplicados para la ciudad. Yo creo que es perfectamente posible. A lo mejor el periodo es demasiado corto. A mi gusto, cuatro años son insuficientes. Creo que sería más conveniente que se modifique a ese periodo para que incluso no se piense necesariamente en reelecciones, sino que sea el mismo periodo el que posibilite el que se ejecuten más acciones, tanto desde la política como desde la operatividad. El Consejo es un organismo legislativo fundamentalmente. El Consejo no debería inmiscuirse en otras cosas que no tengan que ver con eso y, por supuesto, también con la definición de ciertas políticas, las políticas estratégicas. Creo que tú dices, no está bien que el municipio funcione por inercia. Yo sí creo que debe funcionar por inercia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si es que el municipio tuviese cualquier organismo, cualquier organismo burocrático, administrativo, si es que tendría clara la perspectiva, debería funcionar automáticamente, debería funcionar como una empresa, debería funcionar como una estructura que si es que tiene claros sus propósitos, sus objetivos finales, que creo que eso está en claro hasta por la Constitución que establece qué es lo que debe hacer. Pero eso sería si hubiese, en verdad, una política pública, si hubiese una planificación, es decir, la inercia sería la ejecución de esa política, la ejecución de esa planificación. Tú desde arriba, desde el Ichimbía que vives, ¿cómo le ves a Quito? ¿Cómo le deja el señor Guarderas a Quito? Mira, señor Guarderas, por lo menos en los últimos meses, se ha preocupado de arreglar las vías en forma más o menos estable, porque ya no está vaciando solamente, sino que se ve que muchas vías están rehaciéndose. Pero hay otras que están absolutamente descuidadas. También la parte de la cultura creo que ha impulsado mucho. Pero creo que hay que trascender a todo esto. Hay que fijar destinos muchísimo más a largo plazo. No podemos solamente estar resolviendo los problemas cotidianos, los problemas que se presentan y que se las puede resolver mal o bien de alguna manera. Debe pensarse en qué es lo que queremos. ¿Queremos una ciudad segura? Pero si es que queremos una ciudad segura, en que sus habitantes puedan caminar, que es uno de los objetivos que tiene cualquier ciudad ahora, que la gente pueda caminar para hacer no solamente una práctica física, sino adicionalmente que se disminuya el transporte de automotor. Si es que queremos eso, entonces debemos fijar políticas a largo plazo. Debemos pensar en que hay necesidad de que se resuelvan problemas estratégicamente, pensando en una perspectiva muchísimo más amplia que la que pensamos ahora. No se resuelve cogiendo presos a los delincuentes o a los traficantes o a los lanzas que están acechando por un celular. Eso no resuelve nada. No resuelve el problema de fondo. Por supuesto que también hay que preocuparse de eso. Pero preocuparse en forma integral de eso. Ir a la causa. Vamos terminando con esto. Guido, ¿el señor Pavel Muñoz es del mejor perfil y la mejor propuesta que tuvo Quito para elegir entre los doce? Sí, posiblemente sí. Yo no suponía que él no iba a ganar la alcaldía. Parecía que era otra persona el que estaba con mayores condiciones. Pero seguramente sí. Él tiene una pequeña experiencia, no muy larga, en la administración de Barrera. Él fue el director de planificación precisamente. Y creo que no tuvo la oportunidad en ese momento de aplicar nada, porque su paso por el municipio fue fugaz. Pero seguramente ahora tiene esa oportunidad. Esperemos que efectivamente desarrolle lo que él mismo dice que es, que es un planificador, desarrolle esas posibilidades. Entonces, es un gran compromiso, un gran reto que tiene el señor Pavel Muñoz de poner a prueba sus conocimientos, su experticia para solucionar los graves problemas que tiene Quito. Gracias a Guido Díaz, que ha estado con nosotros esta mañana. Él es arquitecto, antropólogo y un conocedor de la ciudad de Quito en su profundidad. Seguiremos hablando de este tema, porque todavía falta algunos meses para que llegue el 14 de febrero, el día de la pos... digamos de mayo, 14 de mayo, para la posesión del nuevo alcalde, el señor Pavel Muñoz y sus 21 concejales, que deben encargarse a legislar y a fiscalizar y a contribuir a solucionar los problemas de la ciudad. Señores, volvemos para seguir hablando de esto en cualquier momento. Hasta la próxima.